La alergia al polvo es una de las más comunes entre la población de todas las edades, pero sobre todo entre las niñas y los niños. ¿Usted sabe cómo identificarla? La nariz es la que inicia primero con este problema. Y empiezan con estornudos frecuentes, con moco abundante, con comezón de tanto nariz como garganta, oídos, ojos y el moco en forma frecuente. Evite confundir la alergia al polvo con los síntomas de un simple resfriado, donde además hay malestar general, dura máximo de 7 a 10 días, hay cuerpo cortado, entre otros síntomas respiratorios. La Organización Mundial de la Salud estima que 300 millones de personas en el mundo son afectadas por asma y otros millones más por rinitis alérgica. El Instituto Mexicano del Seguro Social refiere que el 25% de la población del país padece algún tipo de alergia. La automedicación para controlar los síntomas es un factor que provoca el aumento en el número de casos. La prevalencia de la alergia es 4.2% en menores de 3 a 5 años y de 3.9% en menores de 18 años. Cuando se hacen las pruebas de alergia en la piel, especialistas no solamente analizan el polvo como generador de esta, sino también sus componentes para conocer con exactitud el factor que la origina. Los ácaros que viven en la almohada, en el colchón, en los peluches o tapetes o alfombras o cobijas, este tipo de alergias es por respirar estos animales microscópicos. Además, los especialistas refieren que de acuerdo con el reporte de las incidencias de las alergias, el 10% de la población resulta positivo y en las pruebas cutáneas resultan positivas al polvo hasta el 80%. En las imágenes, Nery Lucero para CET Noticias informó Miriam Espinosa.